El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, se comprometió a dotar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de un presupuesto pleno con un aumento del 20% respecto al 2024 que garantice sus funciones sustantivas y le permita cumplir su compromiso con la educación de las y los jóvenes. Planqueado por la rectora Nicolaita Yorabía Ávila González, el mandatario estatal asistió a la ceremonia con motivo del 107 aniversario de la Casa de Hidalgo en donde referendó su apoyo a la institución y anunció que, a través del Plan Morelos, presentará al Congreso del Estado cuatro reformas imprescindibles para garantizar su autonomía, libertad y presupuesto pleno, informó la agencia de noticias Red 113.